Tan solo faltan dos meses para que tenga lugar la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que como seguro que ustedes ya saben, se celebrará en Madrid y que contará con la presencia del Papa Benedicto XVI, un acto en el que no podría faltar Aranda de Duero. Por eso, según nos cuentan, desde el Arciproestadgo, algo más de 20 jóvenes de nuestra tierra, de entre 16 y 35 años, acudirán al evento. Pero antes de este encuentro, que será en agosto, tienen una primera cita aquí, en Aranda. De hecho, el sábado se va a celebrar el Encuentro JMJ-Aranda, una cita que pretende ser el primer gran encuentro de las personas que van a colaborar en la acogida de los peregrinos, también de los propios peregrinos y de las familias de acogida. Este evento tendrá lugar en el Colegio Dominicas a partir de las 11 menos cuarto de la mañana. Según nos cuenta Rubén Manrique, representante del Arciproestadgo, tanto este encuentro como, por supuesto, la Jornada Mundial de la Juventud, sirve como unión de chicos y chicas de todo el mundo. No hay que olvidar que se espera que en Madrid se reúnan hasta dos millones de jóvenes. Ir a ver al Papa, los que van a participar en este encuentro, y lo que más les motiva yo creo que es una experiencia de juntarse con dos millones de jóvenes. Es una experiencia muy llamativa para esta gente. Va a haber encuentros, va a haber música, va a haber festivales, va a haber también encuentros con el Papa, eucaristías de envío. Va a ser una fiesta realmente juvenil, dos millones de jóvenes de todo el mundo. En Madrid habrá dos modalidades de participación. Por un lado lo que serían los cinco días, y por otro la participación de fin de semana, que va más encaminada a las familias. Dos modalidades de participación, una es durante toda la Jornada Mundial de la Juventud, que son cinco días, y otra modalidad, más orientada a familias, son los últimos días, del día 19 al 21 de agosto, o sea, la modalidad de fin de semana. Y bueno, por lo que se van a encontrar esta gente, pues va a ser una auténtica fiesta de la fe. Desde el arciprestazgo hacen un llamamiento a todas las personas que quieran participar, de manera muy especial a los jóvenes. Tanto la acogida en Aranda como la jornada en la capital de España pueden convertirse en experiencias muy enriquecedoras.